Gracias por conectarse a Letra Fría a través de sus diferentes redes sociales. Mi nombre es Esther Armenta, bienvenidos al Corte Informativo patrocinado por Nissan Rancagua y Exportaciones Cepeda. Hoy es lunes 4 de mayo y esto es lo que debes saber para estar informado. Comencemos con las noticias. Continúan investigaciones sobre intoxicación de personas por consumo de alcohol en los municipios de Tamazula de Gordiano y Mazamitla. La Secretaría de Salud Jalisco, junto con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Coprisjal y la Fiscalía del Estado continúan con el operativo implementado desde el pasado 27 de abril. Al 2 de mayo, personal de la Coprisjal ha realizado 190 visitas de verificación a establecimientos como Abarroteras, Minisúper y otros, para constatar que el producto comercializado cumple con las normas de etiqueta y envase y asegura aquel asociado con el evento adverso o incumplimiento. Es importante reiterar a toda la población su apoyo para que por ningún motivo consuma este tipo de producto. Dada la naturaleza artesanal de los licores, estos carecen de un control de calidad que les permita identificar su lote, fecha de elaboración, valores nutrimentales, ingredientes y, en general, la rastreabilidad del mismo. Jalisco incrementa el número de casos por COVID-19 durante el fin de semana. Este domingo se notificaron 30 casos nuevos y una defunción más relacionada a coronavirus. Con dichos contagios se acumulan 417 casos confirmados en el Estado, reconocidos en la Plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. A la fecha se han estudiado casos en los 125 municipios del Estado, confirmándose contagios en 33 de ellos. El fin de semana, el municipio de El Salto se sumó al listado de territorios con personas positivas al virus. Solo 18 municipios tienen casos activos hasta el momento. La estrategia Quédate en Casa continúa activa, así que si sus actividades no los obligan a salir del hogar, permanezcan en aislamiento y si salen, no olviden seguir las recomendaciones de prevención. Durante el fin de semana también se dio a conocer el resultado negativo de la prueba PCR a dos internos del complejo penitenciario de Puente Grande. Con esta evidencia, sumada al haber transcurrido los 21 días establecidos en el protocolo, se consideran como casos recuperados de coronavirus por criterio clínico laboratorial. Con la búsqueda intencionada de casos en el complejo penitenciario de Puente Grande, se identificaron dos nuevos casos positivos, mismos que sumados a los 58 casos reportados en días previos, suman un total de 60 casos positivos. La Secretaría de Salud Jalisco informa que en el complejo penitenciario de Puente Grande, así como en otros espacios donde vivan personas institucionalizadas, se continuarán las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control al interior de las instalaciones, dando prioridad a los grupos de riesgo como personas mayores y o con algún padecimiento crónico. La Reserva de la Biósfera de Manantlán es afectada por dos incendios forestales que se encuentran activos dentro del polígono del Área Natural Protegida. Desde las 5 horas del sábado, el fuego comenzó a avanzar rápidamente sobre la zona conocida como Piedra Pesada en territorio del municipio de Autlán de Navarro. El incendio en Piedra Pesada no es el único activo en este momento en la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. En Cuautitlán de García Barragán, 24 brigadistas combaten un incendio de gran magnitud desde ayer domingo a las 17 horas en el paraje El Portezuelo de Las Hoyitas. En la costa sur, la huerta registra un incendio activo en el Cerro La Bola, que comenzó ayer domingo a las 17 horas, al igual que el de El Portezuelo de Las Hoyitas en Cuautitlán. La información del corte termina aquí. Para conocer más información visiten el portal de Letra Fría y sus redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y WhatsApp. Nos despedimos Israel Aguilar en cámara y al frente Esther Armenta. En redacción, todo el equipo de Letra Fría. Nos vemos mañana. Atención. Estamos en una emergencia sanitaria nacional por el coronavirus. Regresa a tu casa. No es momento de estar en la calle. Si no tienes una actividad de primera necesidad, no salgas a la calle. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Está prohibido usar el transporte público sin cubrebocas. Si vas al tianguis, al mercado o a la tienda, ve solo y con cubrebocas. Si vas a comprar comida, pide para llevar y lleva cubrebocas. Si sales a pasear a tu mascota, usa cubrebocas. Habrá sanciones para quienes no acaten estas medidas. Quédate en casa. Evita contagios, sanciones y muertes. En Exportaciones Cepeda somos gente de retos y trabajo. En Importaciones Cepeda. Lo más han vivido. ¡Gracias por ver el video! 2022 creepypare 115